Buenos días mi amor, te amo con todas las estrellas del cielo, te amo y por siempre. Cuando te veo se me enchina la piel, se me eriza la piel, porque me hace sentir como un niño otra vez. Cariño quiero cada día que pasemos juntos, sea mejor que el anterior corazón, siempre escucho que el amor no se busca. Él llega en el momento menos pensado, o en el momento menos esperado. Y tú caíste del cielo para llenar mi vida de tanto amor. Cada día te necesito más de lo que puedes pensar, más de lo que puedes imaginar. Yo te amo, porque el significado de mi vida es estar contigo, estar junto a ti. Te deseo un bonito día, amor de mi corazón, te amo.